Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a Boca después de tanto tiempo arrancamos a reaccionar en vivo en el streaming que estoy haciendo todos los días a las 10 y media arrancamos a reaccionar en vivo al partido y ahora voy a hacer la segunda parte exclusiva para ustedes así la puedo hacer en multiplataforma, puedo grabarla, que esto que lo otro, puedo agregarle la pantallita del partido que nada, para hacerla más rica la reacción puedo dar un contenido de mejor calidad y hablando de eso, quiero decirles a todo el público serense que me está mirando y a todos los seguidores de fútbol que me siguen que hace mucho que no subo o sea, estuve subiendo partidos de acá de Europa por el tema de la diferencia horaria que tengo con Argentina o sea, no puedo ver los partidos de Boca sin que eso implique trasnochar ahora por ejemplo son la serie 15 y voy a terminar retarde, mañana trabajo, se me recomplica pero no importa, hoy voy a reaccionar al partido de Boca vs Huracán y quiero agradecerle mucho a Fede que voy a dejar su contacto acá en la descripción Fede es la persona que me instaló los programas que hacen que yo hoy pueda hacer esto en campo, sabe todo y te lo hace de forma remota o sea, que es lo mejor que puede haber en el mundo así que nada, síganlo en Instagram y si tienen alguna duda, contrátenlo que no los va a defraudar ahora vamos a una nueva video reacción de fútbol ay, cómo voy a editar esto, por Dios, porque no tengo el otro programa que usaba Dios, va a ser todo un desafío pero bueno, nada, ahora vamos a ver qué onda el segundo tiempo de Boca vs Huracán dale, Villa, dale, 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 la puta madre no, Romero, donde la manda vaya Villa, que se vaya Villa sacalo Villa, sacalo boludo, lo mató, lo mató no, boludo, no, boludo, mirá, es una bestia ya, ese está, oh, no, que estás jugando a rugby, pelotudo este que estás jugando a rugby, pelotudo, dale, boludo igual, 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 nada, está jugando fuerte, sí, se juega así, qué sé yo, no sé o sea, no hay que ser mala leche lo único, o sea, yo estoy en contra de los que son mala leche, viste el fútbol se juega de fuerte en un momento importante el centro de Romero, llega Izquierdos el remate ay, boludo, ¿a dónde? la mandaste a la luna, papá guau, qué bien Izquierdos, pelota que tiene Cabral que viene Izquierdo, boludo, mira cómo le bajó el centro de Cristaldo ¡No! 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 ¡La remputa madre, hijo de puta! no, igual fue un golazo la concha, fue un golazo la aparición de cócaro la aparición de matías uruguayo, uruguayo que ojete pegando con la cabeza y con el hombro que ojete boludo parecía falta en ataque de ceballos saca a fattori, atención a un vasque que hay la concha de mi madre esta fue la clarísima que te dije no ay la re concha si pero malísimo que jugó a Diego de Boca malísimo bueno la verdad es que no me esperaba este resultado si ustedes van al vivo que hice anteriormente donde vimos la primera parte del partido yo di nada una impresión que tenía que fue errónea bronca que tengo Dios santo, a ver Uruguayo jugó un muy buen partido le hizo mucha frente a Boca pero también no se concretó ninguna no se concretó ninguna bien o sea y las que tuvimos claras las fallamos hay un tema con el juego aéreo de Boca que no no está funcionando bien no está funcionando bien yo esperaba estaba muy contento dije bueno vamos a volver a reaccionar a Boca que pin que pan estaba feliz dije voy a ver a Boca quiero verlo ganar no lo voy a ganar pero bueno por lo menos me quedo con que se puso huevo izquierdo 2 nada pobre terminó roto rojo la verdad hizo un muy buen partido a veces se gana a veces se pierde el golazo de ellos fue un golazo el gol de Boca fue un golazo y bueno esta fue la última fecha de Boca como local ahora nos están dando los partidos como visitante espero poder estar espero poder reaccionarlo la verdad que qué bronca que tengo que no puedo ganar porque cómo puede ser para todo lo que no sabían y para estar en el tanto a partir de ahora todos los días a las 18.30 en Argentina 10.30 en España voy a estar transmitiendo en vivo a veces se me retrasa un poquito pero bueno nada espero estar acá para ustedes así que no olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para enterarse cuando estoy saliendo en vivo básicamente nada bueno esa era la última información estoy muy contento por el equipo nuevo que adquirí estoy muy triste por la pérdida de Boca este va a ser el primer video que voy a editar con mi nueva computadora estoy muy feliz por eso así que amigas, amigos nos vemos en el próximo video chau chau y no se olviden de ir a Twitch y no se olviden de ir a Twitch y no se olviden de ir a Twitch y no se olviden de ir a Twitch